Hola a todos, mi nombre es Una y bienvenidos a una de más, este aquí es mi canal. El día de hoy, como pueden ver, estoy acompañada aquí de una persona muy especial y es Macari Portal, la autora de El Diario de la Alusión, Amor a Cuatro Estaciones y otros libros más. No sé si puedes saludar a mis suscriptores. Claro, por supuesto que sí. ¿Cómo están? Es un placer estar en Costa Rica, además, con la mejor booktuber del país haciendo una entrevista sobre mis libros. Contentísima y emocionada porque ya en breve vamos a tener las presentaciones. Es la primera vez que me presento y les voy a traer todo lo que es el marco de mi gira de Inspirando Vidas Apostolicadas. Bueno, yo soy demasiado emocionada y agradecida también por el tiempo, gracias a la Universidad Nacional y a Macari también. Y bueno, el día de hoy vamos a estarle haciendo una entrevista rápida a Macari para que la conozcamos más como escritora, como persona, como lectora. La primera pregunta es, si pudieras darnos solo tres palabras que son los motivadores principales para ti, para empezar a escribir algún libro, ¿cuáles serían? Tres palabras. Primero, la imaginación, muy importante porque de ahí saco muchísimas cosas. La segunda palabra vendría siendo el amor, que es clave fundamental en todas mis historias. Y la tercera, la búsqueda. Creo que la búsqueda es lo que acompaña a todos mis libros, es esa magia que motiva a los lectores de pronto a que cuando entren en las páginas se sientan en otro mundo y a mí como escritora al escribirlo también me siento de esa manera. Si usted fuera a escribir un nuevo libro en este mismo instante, pero usted tiene que escoger de protagonistas, personajes de los libros pasados, a quienes escogerían para que protagonicen esta nueva historia. Escogería a Christopher, a Aimee, de Mientras te Olvido, escogería a Charlotte y escogería a Lucas. Bueno, ya los estoy escogiendo todos. Ya, 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 vamos así. Cuatro protagonistas. Cuatro protagonistas. ¿Son los que más le han marcado o los que más han disfrutado escribir? ¿O tal vez les faltó desarrollo? Bueno, sabes que por ahí estoy planificando sacar la segunda parte de Amor a Cuatro Estaciones. Entonces vamos a conocer un poco de Christopher antes, de cómo era su relación con el hermano, de todo lo que pasó en su vida y entonces va a ser como mi tecmitante. Eso es demasiado emocionante. Entonces todavía no va a ser para este año, yo sí puedo aclararlo, pero sí va bien el camino. Y creo que ya que quiero hacer eso, podría meter a esos personajes y a lo mejor meter a la protagonista, a Aimee, en una parte del libro donde veamos su evolución, qué ha pasado con ella. ¿Sus personajes, los protagonistas tal vez, son basados en personas reales o inspiradas como en una situación que usted haya pasado? Mientras te Olvido es 100%, casi se desbarata el centro, es 100% de mi imaginación. Amor a Cuatro Estaciones, varios de los personajes de este libro son de la vida real. Podría dar un porcentaje de 60-40 más o menos. Ok. 60 realidad, 40 imaginación o al revés, podría. ¿50-50? 50-50, me gusta, me gusta más. ¿Cuál fue el momento decisivo en su vida que la marcó y usted dijo voy a ser escritora? Wow, el momento decisivo en mi vida fue cuando fallecieron mis papás. A partir de ese momento tuve toda la búsqueda que ha tenido Christopher o que ha tenido Aimee, una revolución interna que me hizo pensar qué quería, dónde quería y lejos de victimizarme o de pensar, oye, qué mal que me pasó, tuve la oportunidad de reaccionar conmigo misma y de saber que la vida es muy breve, que es efímera y que depende de nosotros lo que queremos ser. Y dije, mira, sí, quiero hacer un libro. El primer libro se lo quiero dedicar a mis padres, quiero llegarle a otras personas que estén pasando por lutos, quiero escribir historias maravillosas, quiero cambiar el mundo a través de la literatura y pretendo lograrlo, aunque eso requiera, que es algo que hay que decírselo a todos los escritores que de repente te están viendo. Dicen, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego? ¿De qué manera? Yo les digo, escriban. Y no se dejen tentar por un fracaso y de repente, ahí, fracasé, ya, se acabó. No. Yo lo que les digo como escritora, a ustedes que van a ser los próximos escritores es que escriban. Que no se rindan y que si les dicen que no, traten de convertir todos esos no en sí y sigan adelante, porque si es su pasión de vida, el universo va a hacer que pase. ¿Libro en físico o digital? En físico. Sí, por supuesto. ¿Libros autoconclusivos o serios? Autoconclusivos. ¿Héroes o villanos? Héroes. Una querida es buena. ¿Un libro que todo el mundo debería leer? Siddhartha de Hermann Hesse. Ok. Te lo recomiendo 100%. ¿Lo más extraño que has usado ese parador? Papel higiénico, una media... Una basurita, una factura. Creo que una factura sí usada. Una factura. Sí. Ayudando ahí en un momento de caos entre viaje y viaje. Sí, tal cual. ¿Refiere personajes o la historia? Es muy difícil esa pregunta, pero por ejemplo te puedo dar un... Creo que depende del escritor, por lo menos John Green. Más allá de sus historias, me gustan sus personajes. Lo que representan y lo que él busca mostrar con ellos. A veces no me gustan sus finales, pero me gustan esos personajes. En ese caso pondría John Green. Más allá de ese tipo de autor que me gustan sus personajes más que su historia, me atrapa una buena historia. Que los personajes se fusionen con eso y que llegamos a tener una buena historia y unos buenos personajes. Eso es lo que me parecería a mí un libro perfecto. Un libro que guau. ¿Refiere libros largos o cortos? Yo creo que me gustan hasta las 350 páginas por ahí. Por lo menos cuando llegan los libros así muy, muy gordos. Visualmente se me hace un poco incómodo porque siempre estoy viajando. Entonces llevármelo... Y también porque es pesado. Claro. Cargar el libro, meterlo acá es más complicado. Entonces tengo que aplazarlos para poderlos leer en casa. Entonces, en cuanto a comodidad, prefiero libros que no sean tan gordos. Estoy sacando mi nueva novela que se llama 500 veces tu nombre. Sale en dos meses de la saga Renacer. Y te cuento... Apúntenlo. Apúntenlo a pecho. Tenía como 600 páginas. Y empecé en mi proceso de corrección y corrección y corrección. Y ya voy por la 320. Obviamente en corrección también ahorita a lo mejor le doy algunas cositas y llega a 350. Pero de 600 a 350 me pareció un logro. Porque a veces como escritores tenemos que saber qué queremos contar y no saturar de información que no aporta nada. La historia. Y yo estoy cuidando mucho eso en esta saga. ¿Cuál fue el último libro que leyó? El último libro que leí, lo leí por Kindle. Te voy a decir, en esta última semana me he leído cuatro. Y estos son los que son. Uno se llama... Bueno, yo hoy me decía, ¿cómo es posible que no te sepas los títulos? Yo decía, sí, soy un desastre. Pero aquí está. ¿Cómo lees tanto? Encuentros sobre azules. Fue uno de los que me leí. Las cosas que importan fue el otro que me leí. 100 razones para odiarla. Esto es en este viaje que he hecho. Y Obertura Salvaje. Estos cuatro. ¿Prefieres la ficción o la no ficción? Esa pregunta es muy difícil. Te voy a explicar. No sé, es que creo que... Yo siempre quise escribir ficción. Siempre. Pero no me sentía preparada. Y prefería escribir de lo que conozco, de lo que sé, de lo que me siento más en confianza. Para empezar. Ahora, en el reto de la saga Renacer, se mezcla la no ficción con la ficción. Y tú me preguntas, ¿pero cómo es eso? Durante todo el libro los voy a enganchar con el estilo que vengo haciendo, pero mucho más trabajado, por supuesto. Y les voy a hacer que se enamoren de unos personajes y de un internado en una esquina del mundo, en donde pasan cosas maravillosas entre el teatro, la literatura, la música y sobre todo los retos. ¿Qué pasa? Que al final de esta historia estoy entrando en un camino de madurez en el que quiero, por primera vez, adentrarme un poco en la ficción. Y entonces este libro es una mezcla de ambos y por eso es un gran reto para mí. Me he tardado tanto. Iba a salir en enero. Aquí creo que podemos ver, vamos a decir uno desbarato el vídeo, muy bien, somos un buen equipo. Aquí podemos ver a los personajes de esta historia. La última pregunta para cerrar era, ¿qué es lo que más le gusta de poder conocer a sus lectores? Lo que más me gusta es que, aunque ellos siempre me dicen, me salvas, me ayudas, me apoyas, siento que me han salvado en muchas etapas de mi vida, hacen que nunca me sienta sola, hacen que siempre me sienta en compañía, que siempre me sienta feliz, que siento que tengo un lugar en el mundo. ¿Y nos podrías contar un poquito más sobre tu fundación, para los que no han escuchado nunca sobre ella? Para los que no han escuchado nunca, tengo una fundación titulada Fundación Tierra Nueva, en la que pretendo que todos juntos, todos los que están acá conmigo, con la literatura, en cada rincón del planeta que me apoyen, puedan dar su granito con las personas que lo necesitan de su país y puedan motivarse a cambiar sus vidas, pero desde la acción, más allá de las palabras. Sabemos que las palabras nos encantan, vivimos a través de ellas, pero yo siento que cuando nosotros, como Christopher y sus amigos que iban a limpiar las playas, que hacían todo esto, cuando todos nosotros nos pongamos y nos demos cuenta de que no es que no está la moda, es que nosotros tenemos que poner de moda, ser conscientes y ayudar al planeta, ayudar a los demás. Siento que eso debería ser de verdad una razón de vivir, es mi razón de vida y eso es lo que hago con la Fundación Tierra Nueva. Para los que quieran participar, apoyar y crear ese movimiento en su país, porque hay embajadores de la Fundación en cada país, simplemente tienen que contactarme por nacarizportal.arraez.gmail.com y decirme, nacariz, quiero unirme a tu Fundación y con gusto lo recibo con todo el amor del mundo. Bueno, para ir cerrando, demasiadas, demasiadas gracias, nacariz, en serio. Bueno, yo disfruté mucho de este espacio, espero que ustedes estén muy disfrutados, espero que hayan podido conocer un poquito más a nacariz, espero que vayan a leer sus libros si no lo han hecho, porque en serio van a cambiar su vida. Y pues sí, yo los veré muy muy pronto en el siguiente video. ¡Chau!